A 15 días de conmemorar la vida, pasión y muerte de Jesucristo, la comunidad católica se prepara para la llegada de la Semana Santa. Preparar el cuerpo y el alma para Semana Santa es muy primordial para Patricia e Iris, dos feligreses católicas que visitaron esta mañana la Iglesia El Calvario. Para recibir a nuestro Padre en comunión, lo recibimos con el corazón abierto, lo recibimos también recibiendo la Eucaristía, con mucha oración, también le recibimos teniendo nuestros cuerpos y tratando la manera de ofrecerle a él lo que él necesita, que es oración, comunión y abstinencia. Este templo, ubicado en el corazón de San Salvador, es el referente de la mayoría de las actividades litúrgicas en los próximos días. Uno de sus párrocos nos habla del mensaje papal que será difundido en la Semana Mayor. Hay mucha pobreza espiritual y pobreza moral y pobreza material. Entonces, como parroquias tenemos que trabajar por esos tres elementos, educando la feligresía. Actualmente, a nivel nacional, cada iglesia desarrolla los tradicionales viacrucis como antesala a las procesiones de Semana Santa. Y nosotros lo celebramos con lo que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el gran misterio que todos los cristianos católicos celebramos. Para Iris es importante que estas tradiciones sean trasladadas a las nuevas generaciones. Que la juventud se ha alejado tanto de Dios, ya ve que en los colegios hoy ya no les fomentan nada de la religión. El próximo 13 de abril inicia la Semana Santa con la procesión de Domingo de Ramos. Max Villalta para Tele2.